muy pero muy buenas tardes amantes del fútbol virtual mi nombre es javier de hoyos y gracias a dios estamos aquí un domingo más cargado de información entrevistas noticias y mucho más sin más perámbulo arrancamos liga virtual de ascenso la tabla de posiciones llega gracias a albrook bowling la bolera más grande de todo panamá en la liga virtual de ascenso panamá city y euro kickers se encabezan y con miras al ascenso recordemos que los dos primeros lugares al terminar todas las jornadas de la ronda regular son los que clasifican para ir a primera división los seis lugares a playoff para ver quién es el campeón de liga y todos estos equipos aún tienen chance ps4 es lo emocionante de este formato aún faltando solamente cuatro jornadas todos los equipos tienen chance de ganar la liga albert y bien cabeza la tabla de primera división xbox one en la tabla de xbox aún sigue liderando a ese down river faltando ocho fechas para culminar maxel to the max vive la experiencia maxel presenta el arquerazo de la semana liga virtual de ascenso por el medio base son bomba la suena en k-pack la alcanza a sacar ps4 tocaba los amarillitos osvaldo hace el quiebre se prepara bomba de larga distancia al striker se dispone a patear como seguinda Manuel del esférico con espacio pone a correr hace la pausa de pie de izquierda como salvueso el galáctico intentaba salir regala el esférico axel in haste calma el balón calma el balón jugadita se avecina arribita le espera el defensa le queda oyeme sebas gris tocaba recuperación pone a correr por el medio a correr se ha dicho con espacio con espacio con espacio la suena y nuevamente sebas gris el arquerazo de la semana llegó gracias a maxel tú de max vive la experiencia maxel clandestina experience señoras y señores esto va tan brutal 20 y 21 de septiembre en las islas de atrapa si usted no va no sabe lo que se pierde 20 balboa solamente la entrada válida por un día al open beer más de 10 horas allá adentro bebiendo y degustando de esos 20 tipos de cerveza clandestina sabrosones la zona gamer allí estaremos nosotros tus amigos de fedefut virtual un torneo de fifa uno versus uno con premios en efectivo y premios de nuestros patrocinadores que próximamente estaremos anunciando 30 balboas el boleto a la zona gamer obviamente te incluye el pase de un día para el clandestina experience el open beer y 10 balboas extra para el torneo aplican impuestos el mejor lugar para comer y beber con tus pastilleros pros and beers te presenta el hallazo de la semana liga virtual de ascenso por izquierda crack con el esférico penetra en el área al medio un gol cantado lo acaba de sacar el defensa a correr se ha dicho por derecha lo tiene fichado venga para acá dice Sergio PS4 de cabecita despeja abría cancha por izquierda pase son pero danger para evitar el gol tocaba como se abrió y Álvaro Josué que recuperación por derecha a correr se ha dicho con espacio pero no contaba con la persecución que le meteo falla esta entrada de frente que hachazo de parte de Jonah un trepa que sube para salir del área recupera Hansel Hans XBOX ONE ataque por el medio Master con el balón filtradito con espacio LOCKY como se desliza para robar ese esférico por el medio ataque de 3 contra 3 Carrillo hace la pausa Guti para recuperarla jugaba por el medio Master Hans abre cancha por derecha óyeme LOCKY ¿de dónde salió? Drosser Tony intenta salir recupera a Master Alucard que locura se formó Echeva Master LOCKY pone el cuerpo nuevamente es una muralla despeja le queda Denix como se zurra Kukizu oye la gente de Downriver se están tomando muy en serio lo del hachazo de la semana todo el mundo vamos al piso Dr. Eddie como se la saca de los pies el hachazo de la semana llegó gracias a Pros and Peers un bar deportivo ideal para salir de la rutina en la entrevista en la entrevista del día de hoy tenemos al señor David Carreiro mejor conocido como crack director técnico capitán del equipo de la liga virtual de ascenso de Macoco señor David crack ¿cómo se encuentra? gracias muy bien un placer estar con ustedes David si no me equivoco es la primera vez que de Macoco participa como equipo en una liga panameña ¿cómo has visto el nivel de competitividad dentro de la LFV? bueno si es la primera vez que de Macoco estamos dentro de una liga panameña lo hemos visto demasiado bien somos un equipo que puede ganar pero tenemos que mejorar cosas dentro del equipo para mantener mejores resultados oiga señor crack de Macoco explíquenos de dónde proviene ese nombre tan particular el nombre proviene de un youtuber llamado color coco el cual nos gusta todos los del equipo y yo y el codete decidimos utilizar el club como los de Macoco ah ok 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 bueno ya sabemos por lo menos de dónde proviene el nombre de Macoco el equipo como tal fue eliminado lastimosamente de la copa quality and innovation consulting aún tienen esperanzas de colarse en los play-offs de liga como viene de Macoco ante esta adversidad faltando solamente cuatro fechas es cierto que fuimos eliminados de la copa que hice el primer partido un contragolpe y nos afectó en el segundo juego se puede ver una superioridad de canaleros en la cancha y por último ya se logró sacar el resultado ante perro fieles pero tampoco nos ayudó el 1 a 0 para clasificar a la siguiente ronda david de verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros gracias por tu tiempo lastimosamente el tiempo en youtube es demasiado caro algún saludo antes de despedirte bueno quiero mandar un saludo a todos los que estuvieron en los Macoco desde el inicio hasta el final de las competiciones esperamos contar con todos para la siguiente temporada quiero mandar un saludo a nuestro delantero estrella Tony HD y a nuestro mejor MSD Elia Lobegeta suerte david señoras y señores atentos en este instante pueden escribir en los comentarios que preguntas quieren que le hagamos a nuestro siguiente invitado la próxima semana tendremos una entrevista exclusiva con el director técnico del único equipo en Xbox One ganador dos veces de la copa Quality and Innovation Consulting y que ahora van camino a la tercera el señor William Saldívar Wilfoss director técnico capitán de SS Legacy ahorita en los comentarios las preguntas que quieren que le hagamos la siguiente semana ustedes deciden el señor Wilfoss estará contra la espada y la pared dando lo que escriban se le preguntará obviamente obviamente sin vulgaridades ni faltas de respeto ustedes eligen las preguntas nosotros las hacemos y Wilfoss la responde arrendadora económica número uno en alquiler y venta de autos presenta el capetazo de la semana liga virtual de ascenso a correr a correr el defensa a Isimi a los OYEME como de vos pagando a los tres delanteros un central que calidad se mete rey el chacalito hace la pausa en el borde de área me meto nuevamente golazo que clase de movimientos en tan poco espacio pausa para adentro y adiós PS4 sale Almer Crispy recupera Crispy con el esférico hace la pausa hace el quiebre por aquí no bicicleta caracoleo otra bicicleta oye pero este muchacho está poseído por izquierda no tenemos el aire de este muchacho pero hace la pausa se mete y lo tienen que bajar penal el gambetazo de la semana llegó gracias a nuestros amigos de arrendadora económica número uno en alquiler y venta de autos cerveza artesanal clandestina presenta el jugador de la semana liga virtual de ascenso weather del fútbol club euro kickers 3 goles PS4 Mitrilium de Almer TV 3 goles 2 asistencias Xbox One Cevito 2 de globitos salvajes 4 asistencias Space Play World lo máximo en maquinitas y juegos arcade de Panamá presenta el golazo de la semana liga virtual de ascenso tiro de esquina despeja nuevamente la mete en el área de primera de sorda como la prende rasante que golazo en el área de la mañana por el medio toqueteaban rey el chacalito pone a correr por derecha por derecha Calgi al medio Anuar como quiebra y adentro que talento de este muchacho tiro libre a la bomba la sacan la despejan toqueteamos rey el chacalito se mete se le va al esférico no hace la pausa corta hacia adentro a 2'20 suena el arquero que golón PS4 Admer TV abría por izquierda a correr por el medio Mitrilion taquito sorprendente Wilmer no lo perdona no lo perdona balón parado tiro de esquina en los pies de Wilmer recentro solo Mitrilion lo dejaron solito y este señor en este espacio se invento que chilenón espectacular Vikings tocaba al medio Esteban Pablo y adentro nada que hacer para el arquero tiro de esquina Spendat Gaming jugadita travesina práctica de la semana lo dejan solo que pa y paso le mete que bomba de Dios imposible parar ese tiro Xbox One a ese downriver atacaba por izquierda a correr levanta la mirada a Tatsunoku y la prende como viene de volea tiro de esquina y este equipo tiene más de 15 as bajo la manga recentro al medio cookies adentro como la suena que golazo ese es el legacy el ataque más registrado al medio Denix Eddy la suena de primera palo y adentro nadie se lo esperaba no dejó pensar a nadie al portero y menos a la defensa que comba bomba tocaba a Tony rippers atacando carrillo por arriba al coqui ex de pierna izquierda al primer palo del arquero balón parado tiro de esquina el gato el free que chile no se acaba de inventar el defensa central de spednaz dibujó la silueta en el aire y sorprendió a todos nadie se movió el golazo de la semana llegó gracias a space play world lo máximo en maquinitas y juegos arcade de panamá QIC consultoría dedicada a la innovación y mejora de todas las áreas de tu compañía presenta la copa quality and innovation consulting ps4 en la copa quality and innovation consulting ps4 ya tenemos clasificados primeros y segundos lugares de grupo canaleros euro kickers west error 507 almer tv payasadas tiki taka y alliance football club el día de hoy en horas de la noche 8 de la noche para ser exactos tendremos el sorteo de cuartos de final de esta increíble competición no te lo pierdas xbox one en la consola de microsoft ya tenemos semifinales pty reaper se enfrenta al actual campeón ss legacy rf7 esport se enfrenta a globitos salvajes la fecha de los partidos se estarán anunciando próximamente hemos llegado al final del programa gracias por sintonizarnos recuerde darle like al vídeo suscribirte al canal y activar la campanita mi nombre es javier de hoyos hasta el próximo domingo chau 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 x Gracias.